... ...cuando sus viejas célices no les sirvan... ...tendrán una segunda vida... ...investigadores del Departamento de Ingeniería y Arte... ...de la Universidad de Almería... ...han creado a partir de su reciclado... ...algo único en el mundo... ...el bronce arquitectónico. No hay ninguna empresa en el mundo... ...que fabrique un bronce... ...que tenga unas características... ...como las del bronce arquitectónico... ...y que se pueda aplicar en arquitectura. Un material pionero en el mercado... ...para su aplicación en grandes superficies... ...esta empresa de base tecnológica... ...de la Universidad de Almería... ...ha logrado una aleación que... ...está formada por diferentes compuestos... ...aluminio, cobre, estaño... ...las características del bronce arquitectónico... ...son innovación, belleza... ...exclusividad y sostenibilidad. Además de tener un precio razonable... ...debido primero a su proceso de elaboración... ...que es un proceso sencillo... ...y también porque el material que utilizamos... ...es material reciclado. Este hecho y su peso más ligero... ...que el del bronce macizo... ...hacen más fácil su aplicación en arquitectura. Tanto en el interior como en el exterior... ...no sólo por la novedad del material... ...sino por la calidad, por la sostenibilidad... ...y sobre todo por su elegancia. Es una superficie que no se corroe... ...y su comportamiento... ...a la oxidación es magnífico. Un bronce con una textura y color únicos... ...presente ya en proyectos de edificios singulares... ...como los que están viendo... ...con los que pretenden dibujar... ...un nuevo paisaje arquitectónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!